Yo quiero ver tu colita, te voy a mojar como en Splash. O sea, ser una chica a Playboy tiene que ser durísimo, ¿no? Sí, es muy duro. Mucho sacrificio. Sí, ir al gimnasio, comer a las horas que tienes que comer, dormir, trabajar. Es muy Playboy, son estas uñas pintadas de rojo, ¿eh? De los pies. Sí, de chica perversa, chica pons perversa. Definitivamente. Nada, David, no eres como Malena. No, no. Quiero un curro en Aquitomate.